En este primer encuentro interdepartamental sobre el tema de las vías en Santander, concretamente la vía de Onzamos, estuvieron presentes 15 alcaldes, 5 congresistas, un diputado, un delegado de la Procuraduría General de la Nación y desde luego la Ministra del Transporte, pero también tuvieron su voz los alcaldes de esta región. Los de la vía se van a reunir con el subdirector de invías, vías terciarias, para mirar cómo va a ser este aporte por parte del Gobierno Nacional. Ella misma lo manifestó hoy que van a intervenir la vía, esperamos de qué clase de intervención se está hablando por parte del Gobierno Nacional. Y en la vía Sanichar alabitama ya hay una voluntad que tiene el mismo Presidente de la República, quien lo ha manifestado en dos consejos de la prosperidad que ha tenido en Santander y es una partida inicial que yo creo que tiene que establecerse por alrededor de 70 mil millones de pesos. Hoy estamos recogiendo los frutos de un trabajo. La Ministra ha sido bastante bondadosa con nosotros y agradecemos que se haya tenido en cuenta esta necesidad tan grande. Si nosotros tenemos vías, podemos hablar de desarrollo, podemos hablar de progreso. A los senadores, a los congresistas de Santander que han estado pendientes del tema de las vías y que nos están haciendo eco. Porque como dice un adagio popular, una sola golondrina no hace verano. Y primero que todo, gracias a Dios que Él todo lo permite. Fue satisfactorio para nosotros. En primer lugar nos dieron una respuesta para nuestro municipio de dos mil y algo millones de pesos. Eso es muy bueno para la vía terciaria. Y desde luego quedó un compromiso de la Ministra donde nos ofreció hacer un encuentro nuevamente con los parlamentarios. Afortunadamente hay que hacerlo público. Los parlamentarios que se presentaron acá están dispuestos. Y la Ministra con el gobernador va a haber una respuesta para lo que es el sueño, que es el pavimento Mogotes-Sanjoaquín-Onsaga-Santa-Rosita. Bien, ahora queda que las partes efectúen sus respectivas reuniones, tanto en el tema de la gobernación, la Ministra y los congresistas, y con la participación de una representación de los alcaldes. Los compromisos continúan para saber qué será de nuevo en relación con la pavimentación de la carretera San Gil-Mogotes-Sanjoaquín-Onsaga.